El momento es apremiante, hermanos, y Dios se manifestó para nosotros, no de cualquier manera, lo podría haber hecho de muchas formas, porque Dios lo puede todo y podría haber elegido cualquier modo, manera, camino, momento para manifestarse a los hombres, pero lo quiso hacer de una manera, solo de una manera, que fue una familia. Cada año, en el primer domingo de la Navidad del Señor, dentro de la octava, durante ocho días, celebramos que Dios se ha hecho hombre, que Jesús ha nacido. Cada año, en este primer domingo de Navidad, la Iglesia nos invita a contemplar este misterio, sin el cual nosotros no podríamos celebrar que Dios ha nacido y que Dios se ha hecho hombre. Porque Dios, para mostrarse, si cabe, todavía más cercano a nosotros, eligió hacerse hombre en el contexto de cómo los hombres estamos acostumbrados a que nazcan los hombres, ¿verdad? En una familia. María, José y Jesús. Y esto es lo que nuestros ojos contemplan cuando nos acercamos al portal, al misterio del portal donde brilla la luz más grande. Mis ojos han visto a tu salvador, decía esta bella oración del anciano Simeón. Mis ojos han visto a tu salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esta fiesta de la presentación que celebraremos Dios mediante dentro de casi 40 días, el 2 de febrero. Hoy la Iglesia pone ante nuestros ojos también este momento en el que Jesús es presentado para que nosotros con nuestros propios ojos también no perdamos de vista la manera en la que Jesús es presentado, con sus padres, con María y con José. La vida de María y de José, hermanos, pues yo creo que todos podemos entender que no fue fácil, ¿verdad? Y no fue de color de rosa. La Virgen por ser la Virgen y José por ser San José, pues no les fue todo como ellos hubieran planeado, como ellos hubieran querido, como ellos hubieran esperado. No, pues como cualquier familia, incluidas las nuestras, ¿verdad? Tuvieron que hacer frente a momentos de incertidumbre, a momentos de duda, a momentos de sufrimiento, a momentos de dificultad y a momentos de muerte también. Porque el Evangelio no nos narra la muerte de José, pero la Virgen tuvo que ver morir a su hijo en una cruz. Para esto nació, de hecho. Y por eso, hermanos, para nosotros hoy el momento es apremiante. ¿Para qué? Para dar gracias a Dios por el misterio de la familia, por nuestras familias, por la familia de la que cada uno viene, por la familia que cada uno ha formado. Y a lo mejor alguno no ha formado una familia, ¿eh? Por ejemplo, yo no he formado una familia. Mi familia, mi familia sois vosotros. Mi familia es la iglesia, ¿no? Y a veces uno tiene familias muy cercanas que son como tu propia familia, ¿no? ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios por el misterio, por la belleza de nuestras familias? ¿Cuánto necesitamos, hermanos, que nuestro corazón se llene cada día de la belleza que significa la vida de una familia? Porque en la vida de una familia, aunque haya momentos de dificultad, de incertidumbre, de sufrimiento, a veces también hay momentos de tensión, de debate, de discusión, de... Pero, ¿cuánto tenemos que dar gracias a Dios? ¿Cuánta belleza se nos ha comunicado en la vida de nuestra familia? El apóstol San Pablo, en su carta a los colosenses, nos recordaba como elegidos de Dios, santos, que son los que han recibido el Espíritu Santo, nosotros, amados, vestidos, este tiene que ser nuestro vestido, vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, paciencia, mansedumbre, dulzura, comprensión. Este tiene que ser nuestro vestido, hermanos. Cada día, pues yo no sé cuánto tiempo la gente dedica a pensar cómo se va a vestir. Algunos lo tenemos muy fácil porque nuestro armario es toda la ropa igual, pero lo que deberíamos pensar de verdad es si nuestra alma cada día se viste de esta manera, se viste de lo que Dios la puede vestir. Y todas esas cosas, la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la paciencia, la mansedumbre, la comprensión, la delicadeza... El apóstol San Pablo seguía diciendo, no te quejes, sea agradecido, todo lo que hagas, hazlo dando gracias. Todo esto, hermanos, ¿dónde lo hemos aprendido si no es en nuestras familias? ¿Dónde hemos aprendido a amar? ¿Dónde hemos aprendido a perdonar? ¿Dónde hemos aprendido lo que significa la constancia? ¿Lo que significa el esfuerzo? ¿Dónde hemos aprendido lo que significa el sacrificio? ¿Dónde hemos aprendido que las cosas en la vida no son gratis, que hay que trabajar, que hay que sudar, que hay que esforzarse? Lamentablemente, vivimos en un momento cultural que nos vende absolutamente lo contrario. No te esfuerces, no te sacrifiques, no hagas nada, la vida es fácil, todo se te va a dar. Y yo no sé vosotros, pero a mí me preocupa la generación adolescente que viene detrás y que piensa que la vida les debe todo. Y pienso, ¿cuánto van a sufrir estos pobres? Que no tienen quien les enseñe la belleza de lo que significa la laboriosidad, la constancia, la perseverancia, el sacrificio, el esfuerzo. Nosotros podemos dar gracias a Dios. Y por eso, hermanos, el momento es apremiante. No solo para dar gracias a Dios por nuestras familias, sino para pedirle a Dios que nos ayude a vivir en clave familiar todas las cosas. Todas las cosas. Le hemos pedido al Señor al comienzo de la misa que ya que nos ha dado a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo, que nos conceda imitar sus virtudes domésticas. Claro, uno se asoma al portal de Belén, uno se asoma a la vida de la Sagrada Familia y cuáles son las virtudes que contempla. Hay que pensarlo. ¿Qué virtudes contemplamos? No contemplamos en la vida de José, María y Jesús la laboriosidad, el trabajo, el esfuerzo, la confianza en Dios, la mansedumbre, la paciencia, la acción de gracias. No contemplamos el amor, no contemplamos tantas cosas, todas esas virtudes que nosotros tenemos que aprender a vivir, la castidad, la obediencia, lo que tenemos que imitar. Ayer, porque ayer celebramos esta fiesta también, le contaba a los que vinieron a misa que es bellísima esta oración del anciano Simeón que cuando ve a María y a José con Jesús se alegra tanto porque había recibido esta promesa de que no vería la muerte sin antes ver al Mesías. Impulsado por el Espíritu fue al templo y entonces ve allí que aparecen María y José con Jesús, toma a Jesús en brazos y empieza esta bella oración que decíamos antes, que empieza con estas palabras, ahora Señor según tu promesa, porque Dios le había prometido que vería a su Mesías antes de ver la muerte. Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo ir en paz, es decir, morir. ¿Puedes dejar a tu siervo morir? Esta oración es el nundimitis que la iglesia, hermanos, los que alguna vez habéis rezado completas, es la oración litúrgica con la que se completa el día al anochecer, antes de irse a dormir, cada día la iglesia reza esta oración. Porque el sueño, el sueño nocturno es una imagen de la muerte. La muerte es un sueño. Los muertos, para un cristiano, los muertos duermen en el cementerio. El cementerio significa dormitorio. Sus almas están con el Señor, pero sus cuerpos duermen. Fijaos qué importantes son los signos. El sueño es imagen de la muerte. Nosotros, yo creo que ninguno de nosotros sabe si esta noche te vas a ir a dormir y mañana no te vas a despertar. No lo sabes, ¿verdad? Y yo creo que no se trata de vivir con angustia nada, pero tampoco se trata de pensar o de vivir pensando que hay cosas que a uno no le van a pasar nunca hasta que te pasan. Porque yo tengo un tío que hace una semana se acostó y no se levantó. ¿Entendéis? Y entonces, creo que en la familia también se enseña a morir. ¿Cuántos padres enseñáis esto a vuestros hijos? ¿Cuántos padres enseñáis a los hijos a morir? Tengo unos amigos que tienen cuatro hijos pequeños y todos los días rezan juntos. Y cada noche, el padre, delante de sus cuatro hijos pequeños, reza diciendo vamos a pedirle al Señor que cuando llegue el momento nos conceda una buena y santa muerte. Y los hijos crecen aprendiendo a pedirle esto a Dios. A Dios hay que pedirle estas cosas, hermanos. El anciano Simeón pudo decir puedes dejar a tu siervo ir en paz porque mis ojos ya te han visto. Si nosotros, hermanos, hemos visto a Dios y le hemos visto en la iglesia, le hemos visto en la comunión entre los hermanos, le vemos cuando Dios nos perdona en la confesión, le vemos en la Eucaristía. Si nosotros hemos visto al Señor, ¿verdad? Es bonito que cada día podamos decirle al Jesús, Jesús, si yo ya te he visto, me queda verte cara a cara. Pues cuando tú quieras, por lo menos concédeme estar preparado. Y la vida de la familia es el mejor contexto para vivir preparado. ¿Sabéis por qué? Porque la vida familiar casi como que nos obliga constantemente a reconciliarnos unos con otros, a estar pendiente de los demás, a mirar con cariño al que ha hecho algo que no te gusta, a tener paciencia cuando tu hermano o tu hijo hacen cosas que... La vida familiar es un constante entrenamiento para estar preparados para encontrarnos con Dios. Por esto, hermanos, el momento es apremiante. Y no podemos vivir de cualquier manera. Por eso podemos dar gracias a Dios por la familia, por eso podemos dar gracias a Dios por cómo Dios pensó la familia. Aunque incluso dentro de la iglesia se levanten voces, no sé cómo de autorizadas, a decirnos que las familias ahora pueden empezar a ser otra cosa. Nunca será así porque la palabra de Dios permanece para siempre. Vivimos en la iglesia en un momento muy delicado en el que el máximo responsable de la doctrina de la fe de la iglesia viene a decirnos que Dios, que los sacerdotes podemos bendecir lo que Dios nunca puede bendecir. Y entonces se ha armado un lío monumental porque 55 conferencias episcopales, empezando por los más pobres del mundo, que son los de África, se han levantado diciendo que turulú, que no pensamos obedecer lo que nos está diciendo este señor. Vuestro párroco tampoco piensa obedecer, por si os queda alguna duda. Lo que diga el responsable de la doctrina de la fe o lo que diga el Papa, aunque si va en contra de la palabra de Dios. ¿Entendéis? La palabra de Dios, solo la palabra de Dios, permanece para siempre. Y por la iglesia hay que rezar, a la iglesia hay que amarla con todas nuestras fuerzas, igual que al Papa hay que quererle, hay que rezar por él, pero cuando se equivoca hay que decirlo, no pasa nada. Porque todos nos podemos equivocar. Y decía San Pablo que debemos enseñarnos unos a otros, que debemos corregirnos mutuamente. Hasta en una familia aprendemos lo que esto significa. A corregirnos, a enseñarnos. Son obras de misericordia. La corrección fraterna, enseñar al que no sabe, por eso podemos dar gracias a Dios, por la vida de la familia, por el misterio de la familia, por la sagrada familia que hoy se nos presenta, como pedíamos al comienzo de la misa, como maravilloso ejemplo para nuestros ojos y nuestros corazones. Amén. 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 Gracias.